Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai, muchas gracias por darle click a este video. Bienvenidos a Sarai Unboxing y más. El día de hoy tenemos dos cajitas, pero una pertenece a su servidora y la otra pertenece a mi papá, si lo inscribimos a level. Así que este unboxing va a ser en dos partes. Esta es la primera parte, para que vean que es lo que estuvo llegando en cajita. Y en cajita de descripción les voy a estar dejando el link de la parte número 2, para que vean que es lo que estuvo llegando en la cajita número 2 y el kit de inicio. Y pues sin más que decir, chicos y chicas, les invito a que me regalen un like, se suscriban si aún no me están y comencemos. Y bueno, aquí ya está mi cajita. La verdad es que llegó, llegó muy pronto. Yo lo esperaba más tardar jueves o viernes, pero pues bueno, llegó ahorita. Así es como se mira, ya lo abrí. La verdad es que sí hice un pedido algo grandecito. Y bueno, así es como se mira la caja. Vamos a ir sacando. Lo primero que les voy a estar mostrando es esta limpiadora facial en gel. De la marca de Tyson. Este dice Bye Bye Granitos. Y según nos promete, remueve el exceso de grasa y mejora la apariencia de granos y espinillas. Y es este para piel mixta a grasa. Así es como se mira. Es de 100 gramos. Y tiene un costo de 180, 190 pesos. Este me lo estuvieron pidiendo. Vengo por acá. También lo siguiente es esta, es para la misma cliente que me pidió la limpiadora. Y es esta base mate Nutskin de filtro de protector solar de 20. Esta nos estuvimos pidiendo en el tono almendra 230N. Espero que me haya atinado al tono. La cliente es un poco más clara que yo. Así que bueno, por eso le estoy pidiendo esta. Hola, ¿qué se me quiere chica? Vengo por acá. Esta base es de Lebel. Otra base de Lebel. Esta es la solución Pro Hialuron. Es una base serum con ácido hialurónico. Esta es la mate Pro Defensa. Esta se llamaba anteriormente. Pero le cambiaron el nombre. Ahora es Solution Pro Hialuron, me parece. Este, ajá. Y esta nos estuvieron pidiendo en el tono beige 220C. Es como se mira. Ok. El tono siguiente. Ok, es el perfumito de mi amiga Lee. Este es el impredecible Deep Rock C. Me acaba de mandar a ver. Este es el perfumito de ella. Voy a ponerlo por acá. Y miren, me estuvieron pidiendo este nuevo lanzamiento de Lebel. Que es el agua micelar efecto anti-edad. De 180 ml. Y pues dice que tiene hialurónico. Ácido hialurónico. Y es un aguta micelar. Está muy interesante. Porque nos promete ser un agua micelar también anti-edad. Así que está muy bueno. Lo que sí es que dice que es para todo tipo de cutis. Y la verdad es que hay un cliente de piel grasa. Y hay clientes más, este, un poquito, pues, saben, no especiales. Sino que saben cuál es su tipo de piel. Y prefieren específicamente que diga piel grasa, piel mixta, piel teca. Entonces, mi cliente sí quería que dijera piel mixta. Pero, pues, bueno, aquí dice para todo tipo de cutis. Y ella está encantada con el aguta micelar el 2 en 1. Está encantada, chicas. Entonces, por eso se atrevió a pedirme esta. Esperemos que también le guste. Ya le estaré preguntando a ver qué tal. Ok, me mandaron dos. Según yo recuerdo, nada más me pidió una. Vamos a ver qué pasa. Porque estoy un poco inconforme. Creo que aquí me estoy faltando una mochilita de Tyson. Que es una nueva clienta. Entonces, sí me molestó, la verdad. Sí me molestó un poquito porque, pues, voy a dejar más a mi cliente. Y, de hecho, estaba condicionada. Y su amiga estuvo pidiendo este para que pudieran solicitar en la mochila de Tyson. Entonces, me molestó un poco la verdad. Bueno, esto. A ver, esto. Limpiadora facial en gel. Limpieza inmediata que mantiene el pH todo balanceado. Bueno, esta yo la había agregado anteriormente. Pero luego la cambié por la verde. Entonces, vamos a ver qué es lo que estuvo pasando con esto. No sé. Esta también me estuvieron pidiendo el serum facial. Que es de esta línea. ¿Me parece? Sí, esta línea. Este es un serum facial efecto calmante. Y vamos a ver acá. Dice, óleo que ayuda a fortalecer la barrera de la piel para piel sensible. Entonces, pues, esta serum es para un cliente que ahorita está teniendo problemas en piel. Y la está siendo muy, muy sensible. Entonces, es lo único que se me ocurrió. Que más me puede servir es esta. Que es este serum facial efecto calmante. Así que vamos a ver, para la que sí, para la que sí le funciona. Estuve pidiendo este polvo compacto. Que es el de Forever Ultramatte. Polvos compactos control de brillo. Y esta lo estuve pidiendo en el tono más oscuro. Que es el tono Golden 300. Me llegó este probadorcito del nuevo perfume Alfa de Essica. Es un aroma herbal aromático. Y también me llegó el probador de la nueva Nitro Ocean de Saison. Y entonces, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Esta, el Alfa de Essica, dice que tiene, es herbal aromático. Qué rico. Ay, qué rico. Sí, huele muy herbalito. Huele herbalito, pero huele. Es un perfume inspirado en el hombre que es dueño de su propio destino. Notas de aceite esencial de salvia francesa. Envolvente aceite de cedro y fresco extracto de mandarina italiana. Ah, por eso se siente fresquecito. Huele muy rico. Huele muy rico, chicas. Y vamos ahora a oler el de Saison, el Nitro Ocean. Este es igual, es herbal aromático. Más abajo. Les decía, lo voy a poner más acá. Este es más que bebé. Sí, es de aromita a océano. Es herbal aromático. Son muy diferentes. Los dos son catalogados como herbal aromático, pero este es más que bebé. Este es más océano. Y se siente la adrenalina del océano con un aroma que combina notas acuosas con la frescura de la menta, impactante salvia y elegantes toques de viver. Y se siente la adrenalina del océano con el nivel de la alimenta. El nivel de adrenalina lo decía así. Ay, qué rico, qué rico. Pero, oigan. Oigan, esto me recuerdo un poco de... A los exclusivos. De Fuller. Ustedes, el Fuller o conocen la marca de Fuller, se da un entusión. No le hemos rico. Y lo último de pedido. ¿Qué pasó? Les decía, lo último de pedido es, este, me estuve pidiendo un paquetito. Según yo eran de 8, pero no sé qué pasó aquí, chicas. No sé qué pasó aquí. A lo mejor no me acuerdo bien. Son 10. Llegaron 10 de, este, de los Duo Tattoo. Espero que estos sean repetidos. Bueno. Este, les estuvieron cargando dos, pero quise aprovechar un paquete en la aplicación para revender. Este es en el tono Fuchsia Sweet. Ay, bueno, eso está bien. Fuchsia Sweet. Este es en el tono Nude Cocoa. En el tono Vino Fantástica. Este me parece que es el pedido. Vino Fantástica. Este es en el tono... El cuarto tono es en el cimienta caliente. El cimienta caliente. Y si es el pan, o sea, en el tono Nudeτο. El quinto... El quinto... Ve que me tengo rosa en mi pie. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. En Mítica lo mismo. Número, vosotros pude vimos, está. Estupción es la falta de Almas de la broma. Tampoco en elante de Wisconsin. Eres el bolsillo, ¿por qué pedido voy a pagar dos mil cuatrocientos cuarenta? Eres el bolsillo, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.